Entender que no nos estamos jugando unas elecciones normales en Madrid, sino que tenemos una candidata, que es Díaz Ayuso, que se reconoce en el lado bueno de la historia cuando la llaman fascista y que por lo tanto cuestionó los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, de nuestros servicios públicos. Creo que estaba en juego que no entre el trumpismo por Madrid, Pablo lo ha entendido, ha entendido que ahí era como más útil podía trabajar y ha dado este paso que a mí me parece muy valiente y muy heroico. Gracias.